Creo que a todo el mundo le gustan las historias. Nos pasamos el día contando lo que nos ha sucedido, hablando con otras personas a las que también les han pasado muchas cosas. Y hay algunas personas que al final nos aficionamos tanto a las historias que terminamos en el mundo del cine, de los libros, de las series, del anime o el manga. Y sí, como muchas personas ya sabréis en este canal, yo soy grandísima fan del anime. Me gustan mucho los dibujos animados. Así que, bueno, pues claro, me hace mucha ilusión explicaros cuáles son mis animes favoritos. Me cuesta mucho decidirme, pero sí hay animes que han llegado a mí de una forma que no lo han hecho otros y me gustaría recomendarlos y explicar por qué me gustan tanto. Así que si eres un fan del anime, genial, pero si eres un fan de las historias y nunca has pisado el terreno del anime, también te animo a que veas el vídeo y espero, de verdad, deseo que te puedan llegar a gustar algunos de los animes con historias que me han hecho vivir millones de aventuras. Esto no va a ser un top. Nunca se me ha dado bien tomar decisiones. Ya no sé ni siquiera qué me voy a poner mañana por la mañana cuando me levante. No sé elegir cuál es mi anime favorito de todos. Porque realmente elegir solamente una historia con la cantidad de cosas que pueden suceder, géneros, personajes, estilos, es muy difícil. Pero hay cuatro animes que de verdad han sacudido mi corazón de una manera excepcional y os los quiero comentar. El anime del que siempre, absolutamente siempre hablo es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ya estáis cansados y cansadas de que diga que es mi anime favorito. Pero, ¿por qué me gusta tanto este anime? Y creo que es de los animes más queridos por el fandom del anime. Pues bien, aunque estoy segura de que ya lo conocéis, voy a explicaros un poco qué es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Repito, Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque hay dos versiones de este manga y la que es más fiel al manga es Brotherhood, a la cual me refiero con todas mis críticas. Esta es la historia de dos hermanos, los hermanos Elric, que pierden a su madre cuando son muy, muy jóvenes. Ambos son apasionados de la ciencia y conocen algunas cosas sobre la alquimia e intentan hacer que su madre reviva. Pero la alquimia no es una magia muy simple, digámoslo. La alquimia es un intercambio equivalente. Cuando tú pides algo, tienes que intentar dar un cobro a cambio. Además, hay un problema y es que no se pueden revivir humanos. La transmutación humana no está permitida y no es posible. Cuando los dos hermanos intentan revivir a su madre, tienen que pagar un precio muy alto a cambio. Uno de ellos, Alphonse, pierde su cuerpo entero y su hermano mayor, Edward, tiene que perder una pierna y da su brazo derecho para poder salvar al menos el alma de su hermano menor y fijarla en una armadura de hierro. Y aquí empieza la historia de dos hermanos que han cometido el error más grave de sus vidas y quieren recuperar sus cuerpos y tener una vida mejor. Como veis, es un argumento que puede parecer simple, aunque no lo es. Es original, sí. Y está lleno de aventuras preciosas. Tiene unos personajes totalmente reales, complejos, pero coherentes. Con una carisma, excepcional es cada uno de ellos. Os vais a enamorar de estas personas que se hacen tan reales. Y vais a vivir muchas emociones, porque en esta historia hay como una dosis perfecta de cada cosa. De acción, amistad, amor, amor familiar e incluso algo de amor romántico, aunque no es el tema principal. Mucho misterio y una forma de narrar los hechos que desde los primeros episodios, si no se han enganchado el 1 y el 2, dadle un poco de oportunidad, porque a partir del 5 es una maravilla. Un anime al que de verdad no le sé encontrar defectos, así que me lo tendría que volver a ver, porque hace años que lo vi y quedé... Eso que impacta tanto, que quedas enamorada y no ves si hay fallos. Seguro que hay, pero os prometo que Fullmetal Alchemist Brotherhood es de las mejores cosas que he visto nunca y os lo recomiendo un montón. Otro de mis animes favoritos es Haikyuu. También muchos ya lo sabíais. Es un anime de deportes y yo precisamente no es que sea muy deportiva. O sea, no, no, la verdad, no me gustan mucho los deportes, suelo quedarme en casa y como mucho pasear. Pero este anime me atrapó y desde el primer momento también. Es una historia súper simple, un anime de deportes, en concreto de voleibol, que precisamente dirías, ¿qué tiene de épico el voleibol? Pero cuenta la historia de un chico, sí, también muy cliché, que es bajito, quiere lograr su sueño y al formar parte de un equipo de voleibol y medir 1'62 lo tiene un poco difícil. Pero él sigue adelante y busca la forma de volar y cumplir su sueño. Sí, repito, sé que es un argumento que no llama para nada la atención. Yo ni siquiera recuerdo por qué empecé a ver este anime, pero me encariñé demasiado con él. La verdad es que lo que más destacaría de Haikyuu, aunque tiene una animación preciosa, tiene unos momentos súper épicos y logra que el deporte sea como la cosa más emocionante que has visto en tu vida, creo que lo que más destaco de Haikyuu es que me encanta la forma en la que dan vida a los personajes y los complementan para trabajar en equipo. Me explico mejor. Aunque acabo de explicar que hay un protagonista, se trabaja mucho el tema del equipo. Entonces, no solamente explican la historia de Hinata Shoujo, sino que prácticamente se narra la historia de cada miembro del equipo. Son personas muy diferentes, cada uno tiene una meta un poco diferente y tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero van a buscar la forma de encontrar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus puntos para que todos juntos puedan formar un puzzle que encaje perfectamente y sean un equipo invencible. Ya sabéis que a mí me va mucho el rollo este emocional, de trabajo cooperativo, trabajo emocional. Y este anime, de verdad, tiene personajes muy carismáticos y que a mí, de verdad, personalmente, desde el primer momento, aunque nunca he estado en el mundo del deporte, me hizo sentir una empatía y una similitud entre las metas que tengo yo en mis sueños y afinidades con las de estos personajes. Soy consciente de que no, por supuesto, no es de los mejores animes del mundo, pero sí creo que es de los mejores animes de deporte y es un anime que me ha hecho sentir cosas que otros no. Así que, de verdad, lo recomiendo porque es un anime que lleva el mensaje este que siempre os doy y es que existen muchos talentos, existen muchas inteligencias y cada uno puede encontrar su punto fuerte. Es un anime que creo que hace vivir muchas emociones. El siguiente anime del cual os quiero hablar es... Sí, soy muy pesada y el fandom es muy pesado, pero entendé que son pesados por un motivo. Yojos. Quise entender el porqué y me lo vi y... Es muy difícil resumir un anime que es tan extraño y como abstracto, pero como dice su título, Jojo's Bizarre Adventure, trata de aventuras totalmente extravagantes, de cosas que nunca te esperarías, pero que terminan teniendo sentido. Los Jojos son una familia que originalmente vienen de los Joestar con unos personajes que siempre tienen un nombre que empieza por Jo, y ahí Jojo. A cada nueva generación de esta original familia Joestar le suceden cosas muy diferentes. Aventuras de verdad que no os podéis llegar a imaginar. O sea, ves el anime y creo que la primera reacción es ¿esto es una broma? Pero cada generación de Jojo sucede en un momento, en un contexto y tiene un protagonista Jojo muy diferente. Así que aunque sean aventuras extravagantes, en cada parte de esta historia, que cada parte coincide con un Jojo, tiene un enfoque diferente, acorde con la personalidad de ese Jojo. Y dentro de lo que es Jojos, podéis encontrar cosas que os gusten mucho, otras que menos, pero sí que conservan un estilo único. Y es que son los giros de trama más raros que he visto nunca. Es como un giro de trama y cuando no te lo esperas viene otro giro de trama, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y al final terminas pensando bueno, este es el estilo de Jojos. Nunca he estado tan atenta y con tanta tensión viendo a un anime. Como puede suceder cualquier cosa en cualquier momento y con cualquier personaje, incluso una escena trivial como personajes bebiendo de una jarra de cerveza puede estar narrada de una forma que piensas que alguien va a morir o va a pasar cualquier cosa. De verdad, Jojos no son solamente las posturitas y los memes que se ven por internet. Hay un trabajo brutal. Solamente os diré que está además lleno de referencias musicales y eso a mí me compré un montón. Tiene una banda sonora que me encanta y tiene unos dibujos peculiares, eso seguro. Y por último, aunque no está en último lugar porque de verdad no puedo elegir uno de ellos, está Hunter to Hunter. Hunter x Hunter, le llamo yo siempre. Realmente no sé cómo se pronuncia. Y es simplemente, pues, un shonen. Un anime de acción. Pero, desde un primer momento no llama la atención normalmente porque es como muy infantil, ¿no? Tiene un diseño... Creo que los personajes cuando empieza tienen 12 años son niños, es como todo muy infantil. Pero son 150 capítulos que esconden una crueldad, un realismo de lucha que te deja muy impactada. De verdad. Una historia narrada con personajes súper carismáticos con uno de los mejores villanos que he visto jamás. De hecho, creo que es mi favorito. Hisoka. Y con unos personajes tan entrañables que de verdad hace que los quieras como adoptar, ¿no? Ojalá fueran reales y... Ven, ven, yo te cuido. Por favor, no luches más. Pero lo que de verdad hace especial este anime, aparte de eso que digo que a primera vista no parece que sea tan adulto, no, es la forma de explicar las cosas y sobre todo en concreto las luchas. En este anime no se adquieren poderes como suele ser lo habitual o naces con un don o alguna cosa así. Simplemente se explica que los seres vivos tienen una energía, una energía vital que puedes aprender a controlar. Puedes convertirte en lo que llaman un usuario o una usuaria nen. Depende de cómo uses esta energía y cómo la trabajes puedes llegar a ser un cazador excelente. Además, se puede utilizar de distintas formas y cada uno de ellos lucha de una forma diferente. Luchas muy originales, muy complejas, de verdad, no me atrevo a explicarlo bien. Vedlo por vosotros mismos y vosotras mismas y enamoraros de Hunter x Hunter porque es precioso. Son 150 capítulos, sé que esto a veces genera un rechazo. No está terminado, el anime sí que tiene un cierre pero el manga no, pero de verdad os digo que merece mucho la pena. Os vais a enamorar de Onikiloa. De verdad, recordad esto. Es la primera vez que hago un vídeo de este estilo así un poco contando mi opinión sobre cosas que me gustan y creo que me enrollo demasiado. A mí me gusta ver historias pero también me gusta mucho contarlas, como podéis ver. Así que espero no haberme hecho pesada. De verdad, dadle una oportunidad a alguno de estos animes y que probéis a ver estos animes que para mí son tan inspiradores y llevan mensajes tan bonitos que te hacen empatizar, que te hacen vivir como si tu vida pudiera tener millones de aventuras. Un besito y nos vemos en el vídeo, ya sabéis, cada viernes cover o vídeo como este y si no, cada martes o miércoles a veces me cuesta ser regular porque tardo mucho en editar. Nos vemos en la próxima. Ops. Gracias por ver el video.